Bien amigos televidentes, en esta oportunidad ya ha llegado la ambulancia aquí en este sector cuando ha habido un aparatoso accidente de tránsito. Podemos observar en esta hora, pues por parte de la Cruz Roja Hondureña, quien pues van a desarrollar la actividad de poder evacuar información si hay personas heridas en este momento, en este accidente. Vemos una rastra prácticamente dada vuelta aquí en este trayecto en el sector de Rancho Alegre. Pues esperamos en esta hora la información de parte de los amigos de la Cruz Roja Hondureña. Manuel Izaula, hasta este momento pues ya tuvo la oportunidad usted de comentar con el conductor de la rastra. Sí, buenos días Gerson, pues gracias a Dios el accidente no tuvo ningún herido, ni ninguna persona, ninguna fatalidad que lamentar. Solamente la pérdida de materiales, entonces aquí ha finalizado nuestro trabajo de venir a rectificar lo que había pasado aquí. ¿Hay accidentes seguidos en esta zona? Toda esta zona es zona conflictiva, ¿verdad? Desde el lado de Pica Cristal hasta el lado de Pica Cristal, nosotros tuvimos una gran parte de esto. Solo contamos con una ambulancia. La verdad que el personal que cuenta la Cruz Roja Hondureña es el que maneja todas las situaciones, ya sea en carros particulares, en vehículos de la policía o en ambulancia, nosotros tuvimos toda esta zona. Es importante que la población también sea consciente del trabajo que necesita la Cruz Roja Hondureña y que al momento que ustedes desarrollan actividades, seamos conscientes y apoyemos a la Cruz Roja. Así es, bueno, la Cruz Roja Hondureña realiza actividades para recontar fondos. La ambulancia necesita fondos para la movilización y para poder venir a cubrir este tipo de actividades. Igual para la capacitación de los voluntarios que estén bien capacitados en el área de rescate y el área de primer auxilio. Para eso se necesitan los fondos y para eso pedimos nosotros las donaciones en la Cruz Roja Hondureña. Si podríamos caminar, Manuel, por favor, para allá, para conocer un poco más del accidente, si nos colabora, para el canal 77, podemos observar en este momento, y que es peligroso acá también, recomendarle a la gente que se está acercando a esta zona, los carros están pasando y están brincando vidrios por todos lados. Así es, así es, verdad, entonces esto pasa en casi todos los accidentes, verdad, que las personas deben de saber de que hay una zona en la que tienen que estar seguras para su propia seguridad, de verdad, hay muchos accidentes, pues, pueden venir otras fatalidades, verdad, cuando por estar viendo o estar observando otros, el accidente, pues, puede ocurrir otro atropellamiento, otro accidente automovilístico. Manuel, la Cruz Roja, las 24 horas. Las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos también pendientes de todas las actividades y eventos que puedan realizar en nuestro municipio, y no solamente cubrimos Taulavé, sino que cubrimos San José de Comayagua, cubrimos el sector del lago Yejoa y parte de Santa Bárbara. La gente que nos sintoniza, demos el número, Manuel, porque, pues, hay accidentes, no solo en la calle, sea 5, sino que en algunas comunidades, y que ya tenemos cobertura por todas esas aldeas. Exacto, muy bien, el número de emergencia de Cruz Roja Hondureña, Filal, Taulavé, 2784, 5096, y de igual manera, pues, si se le hace más fácil llamar al asterisco 195, que es los números de emergencia en la sede central, y de ahí, pues, nos avisan a nosotros en el lugar del accidente. Muchas gracias, Manuel y Saula. Nos ha hablado en este momento sobre esta actividad, que se ha, esta situación que ha ocurrido acá en este sector. Aquí tenemos en esta hora lo que transportaba, esta rastra, aquí quedó prácticamente todo el techo de esta, de que es la rastra, y vemos la cantidad de cajas que hay, transportaba lo que es cerveza, hacia el norte del país. Y aquí, pues, ocurrió este accidente. Van a hacer la investigación, las autoridades de tránsito, van a hacer la actividad de investigación, para ver exactamente qué fue lo que pasó en este lugar. Desde la comunidad de Rancho Alegre, soy Gerson Zavala, vamos a controles principales. Adelante. Adelante.